Muy bien, muchas gracias. Ahorita deben estar viendo mi pantalla. Y bueno, les voy a dar un antecedente. Como sitio de Grupo Qualtok, somos partner de Google para la plataforma GCP y el encargado de las capacitaciones y las certificaciones soy yo. En ese sentido, tengo creo que cuatro certificaciones. El Associate Engineer, el Architect, el Data Engineer y el DevOps de certificaciones profesionales de Google Cloud. Y pues la realidad es que es una plataforma bastante buena. Ayer me preguntaban si yo tenía algún tipo de preferencia. La realidad es que GCP me gusta muchísimo. Es una plataforma muy completa en donde podemos hacer prácticamente de todo. La realidad es que cualquier plataforma, Azure, AWS o Google hacen algo muy similar. Pero con esta en particular yo me siento muy cómodo. Vamos a hablar sobre el tema de observabilidad. A diferencia del día de ayer, esta va a ser muy práctica. Les voy a colocar en el chat, por si no lo tienen en recursos, la URL donde hay una notebook de Jupyter en la que ustedes pueden seguir los apuntes. Son apuntes muy simples y vamos a trabajar primordialmente con la interfaz de un proyecto de Google Cloud. Antes de empezar, les voy a presentar rápidamente cómo es la consola. Esta que ven ustedes aquí es la consola de Google Cloud, console.cloud.google.com. Y ustedes deben de tener un proyecto autorizado. Una de las grandes ventajas que tiene Google Cloud es que les permite acceder a recursos gratuitos durante cierto tiempo. Creo que son 200 dólares o 300 dólares por un mes. Para poder utilizar los recursos de Google Cloud, ustedes como organización, como empresa, deben de dar un dominio. En este caso, no sé si se ve bien, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Yo tengo un dominio que se llama pythonista.io. De hecho, esa es una de mis comunidades. Nos dedicamos precisamente a la capacitación de Python. Y dentro de la organización, ustedes pueden tener un proyecto. En este caso, se llama pythonista.io. Es un proyecto que yo utilizo como un sandbox. Eso significa que está limpiecito. Que normalmente cuando termino una práctica, elimino todo. Y dejo todo listo para la siguiente práctica. En este caso, yo tengo todos los permisos posibles. Soy el dueño de la organización. Y tengo los permisos heredados como dueño de la organización. Si yo no tengo los permisos, entonces no puedo utilizar todos los recursos. Esto se debe a que existen reglas de IAM. Identity and Access Management. Eso es IAM. Está tardando un poco. Pero bueno, vamos a continuar. También es parte del show. Aquí está. Y en este caso, contacto pythonista, que es el correo que yo tengo aquí. Es el administrador de la organización. Y tiene una serie de identidades y roles. Y particularmente el de propietario. Es el que me da acceso completo. Esto del acceso del IAM me permite a mí asignarle a ciertas personas o grupos de personas ciertos permisos que les permiten realizar algunas operaciones. En este caso, vamos a hablar de observabilidad. En el caso de observabilidad, nosotros podemos asignar a una persona que puede auditar lo que está ocurriendo dentro de una organización o un proyecto mediante estos temas de observabilidad. Ahora bien, durante estas sesiones hemos hablado mucho de software reliability engineering. Hablamos también de observabilidad, de monitoreo, todo este tipo de cosas. Pero vamos a algunas definiciones. Y para esto vamos a los apuntes. Cuando se trata con sistemas complejos, como ocurre en la nube, es necesario controlar diversos aspectos de su funcionamiento y comportamiento. La observabilidad, de hecho, creo que no existe esta palabra en español, es la capacidad de comprender el comportamiento interno de un sistema a partir de sus salidas externas. Esta propiedad es importante para los sistemas complejos, ya que permite a los ingenieros operadores detectar, diagnosticar y resolver problemas de forma rápida y eficaz. Cuando hablamos ayer de Serial Reliability Engineering, hablábamos sobre el tema de los incidentes y los niveles de servicio. Para poder definir un nivel de servicio, necesitamos medirlo. Y es ahí en donde entra el tema de la observabilidad. La observabilidad es un tema que ha tenido un gran boom. Al final de cuentas, cuando hablamos de recursos en la nube, hay muchísimas partes móviles. Hay muchos puntos de falla. Y necesitamos estar conscientes de que si algo falla en el sistema, el resto del sistema podría caer. Aun cuando hablemos de microservicios, aun cuando hagamos de la manera más desacoplada un sistema, los sistemas pueden empezar a degradarse en su calidad de servicio. La observabilidad se puede lograr mediante la recopilación y el análisis de una amplia gama de datos. De hecho, son muchísimos. Como métricas, que vamos a hablar de ellas. Registros, el famoso logging. Y trazas o tracing. Estos datos pueden proporcionar información sobre el rendimiento, la salud y el comportamiento del sistema. La observabilidad es esencialmente importante para los sistemas destruidos modernos, que son complejos y dinámicos. Bueno, esto lo pueden leer ustedes. ¿Qué beneficios nos da la observabilidad? Bueno, detección de problemas de forma muy rápida. Diagnóstico de problemas más preciso. Y resolución de problemas de la manera más eficiente. Existen cuatro conceptos básicos en la observabilidad. ¿Por qué se llama observabilidad? Yo le pudiera llamar monitoreo. Sin embargo, monitoreo es un proceso de la observabilidad. El monitoreo es el proceso de recopilar, analizar y visualizar datos sobre el rendimiento y la salud del sistema. Esto es muy importante. Monitoreo es, yo reviso la salud del sistema. Si se está tardando en regresar una petición. Si los datos son inconsistentes. Si las conexiones se caen. Eso es el monitoreo. La documentación, y esto es muy importante. Todo esto dentro del entorno de Google Cloud. Está dentro del Operations Suite. O suite. En bibliografía vieja. Se los voy a colocar también en el chat. Y de hecho, en los libros de certificación relativamente viejos. Van a encontrarse con que anteriormente se conocía como Stackdriver. El Operations Suite tiene los componentes principales para el tema de observabilidad. Aquí está la documentación del componente de monitoreo. Donde hay guías y referencias. Y luego tenemos el tema de los registros. Se lo van a encontrar como login, como registros o como bitácoras. Todos estos son sinónimos. El registro es el proceso, valga la redundancia. Las bitácoras son el proceso de registrar eventos y mensajes que ocurren en un sistema. Bueno, por ejemplo, en este momento estoy trabajando con una máquina virtual. Déjenme ver dónde anda la máquina virtual. Aquí está la máquina virtual. Estoy haciendo una serie de instalaciones. Y la máquina virtual está trabajando. Cada uno de estos componentes me va a generar un evento que yo puedo medir. Esta, por ejemplo, es mi máquina con la que estoy trabajando. Y yo puedo ver los mensajes del sistema. Estos son los mensajes que me está dando el kernel. Estoy utilizando un sistema Linux. Y, por ejemplo, yo podría, dentro de estos mensajes, dentro de estas bitácoras del sistema, no sé, vamos a ver qué podría ser. Voy a buscar SDA. No hay nada. Déjenme ver. Vamos a utilizar USB. Y entonces hago una búsqueda dentro de la bitácora del sistema del kernel en donde tengo la cadena USB. Esta es una bitácora. Si ustedes están acostumbrados a sistemas Linux, en diagonal, en raíz, var, diagonal, log, yo tengo diversos elementos con las bitácoras del sistema. Cada sistema, servicio, proceso que genere bitácoras puede ser consultado si sabemos dónde encontrar. Una de las ventajas que nos permite GCT es precisamente el de tener un lugar en donde todas estas bitácoras pueden ser analizadas. Y, entonces, nosotros tenemos, lo vamos a ver ahorita, nuestra herramienta de login. Es más, lo vamos a ver de una vez. Bien, un ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. Google Cloud me ofrece muchísimas herramientas, componentes y plataformas que yo puedo utilizar para hacer prácticamente lo mismo. Yo, por ejemplo, creé un proyecto. Les voy a colocar también donde se encuentra el proyecto. Se llama API, creo que es este de API Testing Demo. No necesitan descargarlo, simplemente es una referencia. Y es un proyecto en donde, de hecho, es parte de un curso de Flask. Ese servidor de aplicaciones web construido en Python, que es bastante ligero y que me permite, por ejemplo, crear APIs. Este proyecto está configurado, aquí yo tengo app.yaml, donde tengo una configuración para que se despliegue en App Engine. App Engine es un sistema en donde yo puedo mostrar una aplicación, la construye y la exporta, perdón, la expone al público en general. Entonces, tengo App Engine. Si ustedes se fijan, aquí hay un panel. Esto es parte de la observabilidad. Esto es lo básico de la observabilidad. Tengo facturaciones, tengo un análisis de carga. Todo esto es totalmente automatizado. Yo lo que estoy haciendo es exponer ciertos componentes de mi API y se realiza y se realiza un descubrimiento. Esta API tiene servicios. Tengo un servicio que se llama Default y entonces la estoy exponiendo. Si ustedes acceden a esta URL, van a ver la API expuesta. si le dan diagonal docs aparece la documentación de la API que estoy exponiendo. si ustedes le dan en lugar de esto colocan diagonal API lo que van a ver es una pequeña un pequeño dump de un data store bastante simple que contiene datos de alumnos con cierta información básica. Como pueden ustedes ver en la documentación yo puedo hacer un volcado completo en esta ruta diagonal API utilizando un GET o si conozco exactamente el número de cuenta que lo voy a colocar dentro de la URL yo voy a obtener el dato de una lombra. Entonces es esto de aquí diagonal API diagonal 1234 este número de cuenta no existe y entonces me va a regresar un error 404 estoy realizando distintas operaciones estas operaciones dejan un rastro generan un registro yo me voy a la consola perdón disculpen aquí aquí está tengo un panel y tengo un panel de visualización de qué es lo que va a ocurrir yo estuve jugando en la mañana con con este con esta API y entonces tengo aquí un pico porque hice unas cuantas unas cuantas peticiones esta es una información básica de lo que yo me estoy encontrando esta API yo la puedo consumir utilizando herramientas por ejemplo puedo utilizar postman en este caso yo tengo un cliente que está hecho en Python en donde defino el host existe una biblioteca llamada request que hace eso manda peticiones defino mi host y le empiezo a mandar peticiones en este caso hay un usuario que es 1231 221 y estoy aplicando un método get donde lo puse aquí entonces diagonal API diagonal ahí un número válido y me trae en formato JSON los datos del alumno con este número de cuenta yo puedo utilizar operaciones con get puedo hacer un post en donde envío datos puedo utilizar put acepta todos estos métodos creo que puedo hacer patch no me acuerdo si está habilitado no fíjense 405 este método no está permitido puedo intentar eliminar pero hay un problema necesito la autenticación las credenciales para eliminar un recurso puedo iniciar una sesión aquí genero mis cookies y entonces sí puedo utilizar delete para eliminar el recurso con logout me salgo y todo esto queda documentado dentro de mis operaciones voy a cerrarlo voy a mandarlo para otro lado por un momento voy a cerrar esto de aquí voy a hacer algunas cosas porque a veces me confundo un poquito y en mi apartado de app engine yo puedo ver información básica qué es lo que ha ocurrido por ejemplo hace una hora qué ocurrió hoy a las 12 y qué está ocurriendo en este momento yo puedo preguntar qué pasó en las últimas 12 horas aquí tuvo un pico porque de manera automatizada hice cerca de quinitas peticiones y aquí solamente tuvo un par ahora bien esta es una información muy básica identifico los endpoints con los que se ha trabajado cuántas solicitudes por minuto se han hecho a cada uno de estos endpoints y cuántos ciclos de CPU se han ejecutado para atender estas peticiones yo puedo revisar por endpoints su actividad durante las últimas horas en este caso es muy poquito me voy al de raíz creo que ahí hay algo algo interesante un segundo me voy por endpoint ya que está o ciertas actividades esto me va a presentar un habitáculo esta pantalla me permite revisar lo que se conoce como un query de un log es lo que yo tengo en esta parte de arriba voy a hacer lo más grande y lo vamos a analizar creo que no me permite hacer lo más grande ahí está esto es un lenguaje que es que se utiliza precisamente para hacer consultas de log el tipo de recurso es google app engine y es una aplicación yo voy a buscar el nombre de la bitácora el nombre de bitácora pertenece al proyecto pythonista dev está dentro de logs y es la bitácora de peticiones de app engine y protopayload es un objeto que contiene todos los elementos de los recursos expuestos en http y entonces tengo este recurso a partir de este query yo voy a tener una historia de qué es lo que ocurre entonces por ejemplo tengo aquí en el plazo de una hora esto sirve es 404 pero voy a extenderlo a las últimas 6 horas yo puedo ver qué tipo de elemento es y también lo voy a hacer un poquito más grande esta es la información de los locos fue una petición a este a esta bitácora se fue el objeto protopayload tiene toda esta información y entonces yo puedo ver qué pasó con esta actividad con este evento que ocurre si ustedes se fijan cambio el lugar en donde estoy anteriormente aquí decía pengin ahora dice explorador de registros uno de los componentes de observabilidad de google cloud es el explorador de registros en este caso el explorador de registros me está dando todos los registros de todos los servicios que tengo en este momento si ustedes se fijan tiene los registros que tengo inclusive desde la mañana aquí me dice que postman hizo varias peticiones con ciertos mensajes y ciertas cargas con las que yo estuve trabajando puedo seleccionar cualquiera de estos eventos y ver los detalles con los que estamos con los que ocurrió este evento aquí yo tengo todos los registros vamos a ver vamos a filtrar los por recurso en este momento también yo tengo habilitada una máquina virtual si ustedes se fijan tengo google appendix grupos de instancias aplicaciones una aplicación especial de google appendix en este caso solamente tengo default puedo ver los buckets de google cloud que yo tengo clústers de gubernet contenedores total un montonal de servicios que puedo utilizar vamos a ver vamos a ver bm voy a buscar instance instancia de bm tengo una instancia que se llama instance one y voy a aplicar en este caso creo que no hay nada déjeme ver qué instancias tengo denme un segundito me cambio y me y me voy a compute engine instancias de máquina virtual y tengo instance one una de las grandes ventajas que tiene google cloud es que el tema de observabilidad ya lo tiene por defecto si me voy a las instancias puedo ver por ejemplo el uso de CPU que tiene esto es monitoreo mientras que en el caso de los logs yo veo y analizo los eventos el monitoreo me habla de los recursos del sistema y entonces estoy viendo este uso del CPU uso de la memoria tráfico de red uso de disco y vamos a hacer el ejemplo déjenme ver dónde andan bueno sigue instalando es una máquina pequeñita en donde está descargando archivos de instalación esto que ven ustedes aquí es una conexión a la máquina virtual que está generando toda esta información yo puedo ver los registros si se fijan esto es monitoreo veo la CPU los procesos que se están ejecutando la memoria que está ocupando la red que consume el almacenamiento en disco sus operaciones de escritura y lectura y aquí tengo los registros que son las bitácoras estas son las bitácoras del sistema lo que yo les enseñé aquí es prácticamente lo mismo que ustedes están viendo aquí regresemos a los apuntes dame un segundo aquí está ¿qué más tenemos? tenemos monitoreo tenemos bitácoras y un componente adicional de las bitácoras es el reporte de errores aquí está la documentación bueno se está tardando un poco el reporte de errores es cuando algo ocurre y no es una advertencia sino que es un error en el sistema que debe de ser tratado como tal tengo error reporting y puede haberse ocurrido algún error recientemente creo que aquí no va a haber prácticamente nada un error es algo que va más allá del control y genera un fallo dentro del sistema es parte de los logs pero es cuando escala el nivel de criticidad de un problema en los últimos 30 días no hay ningún error además del monitoreo y el login yo tengo lo que se conoce como trazabilidad la trazabilidad del tracing es el proceso de rastrear flujos de una solicitud a través de un sistema qué significa esto yo hago una petición esta petición va a ejecutarse y va a llamar a ciertas bibliotecas yo puedo ver de manera gráfica qué es lo que está ocurriendo y qué bibliotecas están utilizando tengo tengo trace que es el explorador de seguimiento y si ustedes se fijan tengo ciertos puntos esto que yo tengo aquí es cómo se está comportando por ejemplo append tengo una altencia de 87 milisegundos por ejemplo es lo que estoy viendo aquí qué métodos están utilizando la url sobre la ejecución y aquí tengo selecciono un evento este por ejemplo y me dice qué es lo que ocurrió lo que está en azul es algo normal lo que está en rojo es un error es un error en este caso la raíz de mi API no tiene nada y entonces es un 404 no hay nada este de aquí fue hacia DOCS y entonces yo puedo ver cuánto se está tardando en atender una petición yo puedo pedir un informe sobre si hay algún cuello de botella vamos a irnos aquí a las APIs voy a utilizar del método GET búscame todos los 404 todas las versiones iniciar voy a irme desde ayer desde ayer hasta hoy y creo mi reporte en este caso hay muy pocos eventos y no me da demasiada información pero puedo crear un informe sobre cómo se está comportando mi aplicación qué tanto se está tardando si la petición se dio correctamente si hay un estado distinto a 200 etc esto es trace y tenemos una depuración este es un servicio que fue puesto bajo bajo ¿cómo se llama? bajo obsolescencia anteriormente cuando ustedes trabajaban con observabilidad dentro de Google Cloud podrían hacer depuración de código directamente desde la consola van a encontrarse en documentación vieja al debugger pero como pueden apreciar ya está obsoleto no es una tristeza porque era bastante interesante ahora ¿cómo es que yo puedo tener una máquina virtual que esté que pueda hacer estas métricas que pueda enviarle al sistema estas métricas y que el sistema las cache eso es muy importante al final de cuentas Google se encarga de implementar sus servicios los servicios que son serverless o que son autoadministrados por lo general ya tienen todo lo necesario para hacer una observabilidad específica y va un ejemplo voy a crear una máquina virtual esta la va a ser un poco más potente advertencia todo lo que prendan si no lo apagan se los van a cobrar mucho cuidado con eso voy a crear una instancia también en US Central 1A le voy a llamar instancia y un medio demo la va a ser un poco más grande va a ser de dos CPUs y cuatro gigas y tiene ciertas características yo puedo ligar esta máquina virtual a un contenedor es decir puede ejecutar un contenedor puedo manejar quien tiene la identidad quien tiene acceso reglas de firewall en este caso voy a habilitar HTTP HTTP si vale ser cargas y fíjense observabilidad agente de operaciones la manera en como Google puede conectarse a máquinas virtuales totalmente nuevecitas que son administradas por una persona por una identidad dentro del proyecto es a través de un agente lo que voy a hacer es instalar el agente para poder medir lo que está ocurriendo dentro de esta máquina virtual si yo no habilito el agente no voy a tener acceso a esta información voy a crearla no tarda demasiado bueno se llama instance QIA demo y por ejemplo esta misma aplicación yo la tengo en Docker que se llama API Flask yo en medio demo y creo que tiene una etiqueta creo que es main la creación de la instancia es relativamente rápido ahí está yo me puedo conectar a esta instancia esta es la dirección IP externa es decir es la dirección IP a la que yo puedo acceder desde desde internet y si ustedes se fijan abrí las reglas del firewall al puerto 80 me conecto se abre una terminal de Secure Shell autorizo y lo que voy a hacer yo ya sé que tiene Docker y se llama HTTPS dos puntos diagonal diagonal hof.docker.com diagonal estoy dando la URL de donde está esto tengo un segundito déjenme ver donde la dejé aquí está creo que se mami creo que no me está dejando déjenme creo otra instancia pero ahora le voy a habilitar Docker suele suceder son demasiadas partes móviles y siempre siempre hay algún algún problemita así que no se preocupen qué es lo que está ocurriendo acabo de crear la máquina virtual estoy con mis instancias de máquina virtual y otra vez me voy a observabilidad esto me da una información general pero me voy por ejemplo instancias de VM era no era Docker bueno ahorita lo checo tengo esta de aquí yo la puedo seleccionar y puedo ver el login de esta máquina virtual en particular faltó la R ok ahorita lo reviso otra vez el tipo de recurso lo voy a hacer más grande es GC instance y el identificador de la instancia es este de aquí este es el identificador único de la instancia es esta de aquí ya está seleccionada y gracias a que yo habilité un agente puedo conectarme a la información de esta máquina en este caso apenas fue creada no hay demasiada información la que hice anteriormente déjenme me regreso este de aquí tiene más información aquí está el login creo que no tiene demasiada esa información bueno ahorita lo reviso puedo buscar los registros a ver si me si me da algo de información creo que no estas operaciones desde login como les comento no solamente funcionan para recursos de de este por ejemplo ah miren aquí hay errores ahorita lo vamos a ver aquí tengo app engine que es lo que más he utilizado puedo cambiar mi recurso qué tipo de recurso necesito dónde está dónde está dónde está dónde están bueno me voy a quedar aquí yo puedo definir qué tipo de error voy a auditar en este caso hay un error de alta severidad que ocurrió el 4 de octubre perdón el 10 de octubre bueno si fue entre entre el 3 y el 4 de octubre aquí está y si ustedes se fijan aquí arriba me dice me dice cuál es el el concepto el criterio que yo estoy utilizando voy a cambiar los recursos voy a utilizar instancia de máquina virtual virtual otra vez esta de aquí aplico quito el error de severidad y vamos a ver si me da algo de información realmente hay poca información me voy a regresar otra vez al tipo de registro al tipo de recurso esta tiene más para buscar a partir de estos datos yo puedo crear métricas para qué me sirve la observabilidad precisamente para entender qué es lo que está ocurriendo y yo no necesito ser experto en la lectura de cada uno de los logs yo puedo crear una métrica puedo irme a este icono de crear métrica y por ejemplo yo voy a colocar un contador y le voy a colocar mensaje 404 no le voy a colocar la unidad es 1 y si ustedes se fijan se crea un filtro pero la métrica y yo puedo monitorear en este caso me falta algo yo puedo tener varios tipos de métricas de hecho hay métricas que ya están ya están creadas de antemano esta la acabo de crear le hice le hice la medida pero ya hay métricas que fueron creadas previamente en este caso yo tengo para Google para Google Gap Engine 16 métricas las métricas que tienen que ver con HTTP en donde yo puedo crear un conteo de las respuestas y entonces tengo esta gráfica yo puedo ver métricas de infraestructura si hay una conexión a Cloud SQL cuántas consultas se hicieron en términos de bytes puedo revisar puedo revisar las métricas de los bytes que se transmitieron durante algún tiempo y métricas del sistema por ejemplo la utilización de la CPU y entonces lo que pueden ver aquí de este lado es que hubo un pico de ejecución yo puedo generar mis propios paneles dependiendo de que es lo que quiero en este caso voy a crear un dashboard totalmente nuevecito y voy a añadir lo que se conoce como un widget voy a buscar por ejemplo en las métricas en una instancia de VM la carga en un minuto le doy aplicar voy a agregar un filtro más déjenme ver cuál es el valor de esta instancia y agrego un filtro en este caso tampoco hay demasiados demasiados datos puedo generar tablas puedo tener tengo puedo generar gráficos y tablas y lo puedo aplicar todavía no hay datos disponibles pero yo puedo añadir uno más ¿dónde anda? creo que no hay por aquí bueno vamos a continuar yo puedo tener distintos tipos de métricas como ya vieron contas de servicio monitoreo usuarios todo tipo de métricas puedo editar el widget inclusive disculpen y al final de cuentas yo puedo generar mis propios gráficos específicos para cierto tema vamos a ver puedo utilizar una línea puedo utilizar un mapa de calor vamos a hacer otra métrica voy a utilizar de este tipo de gráficos puedo utilizar un heatmap no sé si me lo permita no para vamos a ver aquí en la aplicación infraestructura no sistema utilización del cpo y entonces tengo otra gráfica puedo utilizar áreas sombreadas puedo ver tablas en donde tengo la utilización por ejemplo del último valor puedo tener estos estos medidores que son como diales y bueno aquí me dice que gráficas son incompatibles un scorecard el uso el porcentaje de uso de la cpo y aplico y entonces ya lo tengo aquí tengo aquí mi primer panel volvemos a los apuntes un segundito acá está los agentes son a menudo componentes de software que se instalan en los hosts en los servidores o en contenedores para recopilar y enviar métricas trazas y registros a una herramienta o plataforma de observabilidad estos agentes garantizan la observabilidad de las siguientes maneras de copilación de copilación las métricas el monitoreo uso de cpu memoria latencia de la red etcétera 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 si yo no tuviera en estas instancias un agente no podría tener información de esta máquina en particular como el agente está instalado por defecto cuando yo configure la máquina yo puedo tener alguna información todavía no tiene suficientes datos hace poco tiempo que la trabajé y yo puedo instalar un agente aquí está la documentación una de las grandes ventajas que tiene el monitoreo y la observabilidad dentro de Google Cloud es que no solamente puedo monitorear proyectos específicos o recursos dentro de un proyecto si yo tengo los permisos adecuados puedo monitorear prácticamente cualquier actividad de cualquier proyecto y cualquier recurso dentro de ellos e inclusive yo puedo tener un agente de operaciones esta es la nueva liga que puedo instalar en cualquier máquina virtual ya sea en mi sistema on-premise en AWS en Azure o donde ustedes tengan una máquina virtual con Linux o con Windows ustedes pueden instalar el agente y pueden integrarlo a todo su tema de observabilidad directamente dentro de Google Cloud ¿qué tipo de agentes tenemos? si ustedes se fijan habla de Fluentbit y otro llamado OpenTelemetry los principales agentes que nosotros vamos a tener cuando utilizamos herramientas tanto dentro máquinas virtuales o Kubernetes o cualquier cosa que consuma recursos y que pueda ser instalado un binario son estas Prometheus que es una herramienta de monitorización se utiliza muchísimo con Kubernetes NodeExporter que mientras Prometheus hace un análisis de los pods NodeExporter hace un análisis de los nodos tenemos Jaeger Savix ayer les comentaba de Grafana que es un sistema para generar dashboards Telegraph que también es un agente que se instala para realizar analítica Elastic Beach perdón Elastic Bits disculpen que es parte de LK y estos que son bastante conocidos FluentD y FluentBit normalmente estas herramientas las utilizamos para monitorear recursos dentro de los pods como un sidecar no solamente funciona para los nodos y para los pods de Kubernetes sino que también lo podemos instalar en máquinas virtuales y uno muy particular si así es si hay maneras de que ahorita te comento bueno tenemos varios de estos y otra de las grandes ventajas que tiene Google el tema de observabilidad es que ustedes pueden integrar diversas herramientas eso es lo que contesta tu pregunta Eric yo puedo integrar el monitoreo de Google Cloud con Active Directory con Aerospike con Anthos empezamos con la SaaS con Tomcat con SubKeeper con Argo todos estos elementos estas herramientas pueden ser integradas dentro del monitoreo lo único que tengo que hacer es un panel en donde yo seleccione qué es lo que quiero ver en un segundito dónde está aquí está agregar widget y por ejemplo voy a utilizar este un log este log va a ser de mi proyecto pythonista dev voy a utilizar otra vez GAE que es donde tengo más información y por ejemplo lo único que quiero son errores creo que no tiene este aviso creo que es este definido donde estaba siempre se me van no este no es déjeme ver vamos a ver este bueno los voy armando y los voy aplicando con estas integraciones déjeme me regreso a las integraciones por ejemplo si yo me quiero conectar donde están a la jvm yo puedo configurarla aquí está la guía de configuración les dice que necesitan que agentes el que van a instalar cómo se configura la instancia de jvm y aquí hay una configuración de ejemplo esta información si está correctamente configurada en su máquina virtual la van a poder integrar a todos a sus visualizaciones de monitoreo si ustedes tienen varios proyectos si ustedes tienen una organización que tiene más de un proyecto también pueden seleccionar el proyecto en particular y trabajar con este tipo de monitoreo y esto es importante déjenme ver si lo tengo por aquí es es un es un artículo en donde se dan las buenas prácticas del monitoreo dentro de google cloud también se los voy a colocar cuál es la buena práctica qué es lo que se hace cuando monitoreamos nosotros si nosotros tenemos varios proyectos que vamos a monitorear sus recursos lo que vamos a hacer es crear un proyecto exclusivamente para monitoreo vamos a generar un agente de servicio con los permisos necesarios para poder acceder a todos los proyectos a los que queramos nosotros realizar el monitoreo y entonces vamos a tener un único proyecto hecho para monitorear todos los demás proyectos están trabajando tienen sus aplicaciones y recursos y están alimentando de información al monitor que está en un proyecto aparte aquí están las mejores prácticas de 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 dejemos cerrarlo se los coloque en el chat para que lo ven ustedes sí la realidad es que cuando haces monitoreo yo obviamente con el tiempo suficiente y haciéndolo correctamente, te va a facilitar mucho la vida. Vas a tener un lugar centralizado en donde vas a poder ver diversas métricas que te puedan ser de mucha ayuda. Ahora, ¿para qué sirven las métricas? Déjenme saber algunas cosas. Cuando hablamos nosotros de Serial Liability Engineering, yo puedo además de tener estos dashboards que puedo ir generando aquí tengo un explorador de métricas, tengo una cantidad brutal de métricas Yo puedo generar alertas Yo genero una política en donde, por ejemplo aquí, tengo una métrica de HTTP de la latencia Aquí lo que tengo es lo que ha estado ocurriendo en estos momentos Tengo una latencia que anda por ahí de los cuatro segundos según parece Esta es la latencia máxima Yo puedo generar un filtro Yo quiero que por ejemplo una alerta dentro del percentil cincuenta es decir la mitad estadística está dentro de esto Si se sale de este percentil disculpe percentil cincuenta me va me va a generar una alerta Yo puedo definir varios percentiles Percentil 99 significa que son el 99% de los eventos Si estadísticamente la latencia es mayor a la estadística a la media me va a lanzar una alerta Creo la política y le voy a colocar no sé este voy a ser muy exagerado tres milisegundos Yo puedo definir varios canales de notificación por defecto es mi correo Y yo puedo decir si no se atiende en cuánto tiempo se cierra el incidente Creo la política Creo la política Creo 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 Configuración A ver aquí están Valor del umbral Por encima del umbral El valor del umbral Aquí está Nombre de la condición Segundo está bien Bueno Se genera el canal de notificación y creó la política Ahorita me está diciendo que hay algunos campos del formulario incorrectos Ahorita lo reviso Entonces yo puedo tener incidentes en donde estoy aquí es la parte interesante Yo tengo una métrica La métrica es la latencia de la respuesta Esto es un indicador de nivel de servicio Yo voy a colocarle un límite El límite son los tres milisegundos Si si se fijan el límite se están moviendo aquí Vamos a ver metric absence threshold que es una barrera Debería de estar correcto Esta línea roja es mi SLI perdón mi SLO El SLI es el indicador El indicador es la latencia y está medida en milisegundos Tengo un límite Este es un límite que me va a mandar una alerta interna Ese es el famoso SLO el objetivo de nivel de servicio Si me paso de este nivel de servicio como por ejemplo estos cuatro segundos que yo tengo aquí cuando yo tengo un promedio no sé de cinco o seis milisegundos me va a generar una alerta Esto es mi objetivo de nivel de servicio Yo le voy a decir a mi cliente ¿Sabes qué? Si la petición se tarda más de dos segundos entonces tú me vas a penalizar Eso es el acuerdo de nivel de servicio Entre dos segundos y seis milisegundos es mi error budget El error budget es este colchón que yo tengo para poder mitigar el incidente delimitado por mi objetivo de nivel de servicio antes de que llegue al cliente Y con estas alertas yo puedo generar un equipo de reacción y atención de incidentes para poder atender el problema de la latencia Al final de cuentas el tema de observabilidad lo que nos da es esta capacidad de poder tomar decisiones y de poder tomar límites a partir de los recursos que se están ejecutando al momento esto puede aplicar para Google App Engine puede trabajar para las máquinas virtuales puede funcionar para Kubernetes puede funcionar para BigQuery etc además de todo esto nosotros podemos generar analítica avanzada los logs el monitoreo todo esto nos puede generar una historia podemos exportar los datos hacia nuestro sistema de archivos convencional o podemos hacer lo que se conoce como un sync un sync no es otra cosa más que tomar los datos que se están generando y mandarlos no sé pudiera ser a cloud storage o podría ser a BigQuery y ahí hacer analítica a partir de estos datos vimos los agentes principales agentes de genero que me falta integraciones las consultas de registros métricas y alertas cómo funciona envío de datos y las alertas creo que sería todo todo en este caso faltan muchos temas sobre todo el tema de analíticas de generación de reportes postmortem de análisis causa raíz generación de una base de conocimiento a partir de los incidentes buenas prácticas de monitoreo aplicación de permisos especializados centralización de datos todo esto es parte de la observabilidad y no me pagan no me dan comisión pero hay dos muy buenos libros de O'Reilly por cierto donde déjenme ver si se leí bueno hay uno que es observability este de aquí observability engineering muy muy bueno ya hay uno específico de SLE y SLE estos aún cuando están a la venta no los compren en el sitio que vimos ayer de SRE están y este implementando niveles objetivos de nivel de S servicio es muy muy bueno qué costo tiene Gilberto cuando tú haces una una déjenme ver dónde están si tiene costo cuando yo genero una instancia de VM y le digo que tenga una opción de observabilidad normalmente les da costos con respecto a monitoreo y login que lo tenemos aquí aquí hay una idea de cuánto puede costar se los coloco almacenamiento retención de bitácoras entradas enrutadores de registro todo esto aquí están los precios de cloud login de monitoring de reporting de profiler realmente no es tanto para serles franco poder atender una incidencia antes de que le pegue al cliente vale oro pagar por tener un buen sistema de observabilidad no tiene precio y bueno pues estamos hablando de cosas relativamente baratas estamos hablando de 25 centavos por megabyte y si subes este de los este si vas de los 100.000 a los 250.000 megas de 100 gigas a 250 gigas baja el precio realmente no es tan caro y por último también hablamos ayer de cloud skill boost que es digamos que el sitio oficial de capacitación de google hay hay todo un curso de observabilidad se los voy a colocar también en el chat para que lo tengan aquí están y este curso tiene los conceptos básicos las bases de server liability engineering cómo se generan políticas de alerta cómo se utiliza el monitor para sistemas críticos prácticamente todo lo que hice con traspíes el día de hoy lo pueden ustedes aplicar directamente en este curso y lo más interesante es que tienen laboratorios un laboratorio déjenme bueno tengo que enrolarme un laboratorio les va a generar una consola totalmente aislada y hecha a la medida para su práctica en la que ustedes pueden echar a perder y no pierden absolutamente nada como les comento tiene un costo todo el costo es de un dólar o una cosa por el estilo son créditos y normalmente un laboratorio cuesta de uno a diez créditos y entonces con esto ustedes pueden empezar los vídeos de cada una vez más voy a acceder los vídeos son gratuitos los laboratorios tienen un costo déjenme me enrolo ya están y ahora sí creo que ya tengo ya tengo acceso cómo funcionan los laboratorios este es un laboratorio para generar alertas me dice de qué se trata cuáles son los objetivos del laboratorio cuáles son los requerimientos y yo inicio el laboratorio el laboratorio tiene un costo bueno en este caso no tengo créditos me dice cinco créditos un crédito es igual a un dólar inicio el laboratorio se abre una instancia completamente nueva de una consola ustedes trabajan sobre esta consola tienen hora y media para hacer el laboratorio y aquí están paso por paso las cosas que tienen que hacer entonces tienen un recurso totalmente práctico un hands-on en donde ustedes pueden evaluar su avance y hacer sus prácticas totalmente seguras y en un entorno controlado es una de las grandes ventajas que tiene CloudSkill Buses se los voy a pasar no se los pasé denme un segundito muy bien bueno pues ya me come el tiempo ya prácticamente estamos sobre la hora no sé si tengan algún comentario trate de resolver algunas dudas no son muchísimas jesús y disculpen este obviamente por el tiempo y por la premura quisiera haberlo dado un poco más a detalle la realidad es que es que fue bastante torpe pero pero ya con tiempo y con la suficiente práctica se van a dar cuenta de que esto es una es un gran recurso y sobre todo controlan cada aspecto de sus aplicaciones y de lo que están haciendo en sus proyectos muchísimas gracias